Por favor Ahora ya no importa nada Lo que quiero es terminar Y sé Que un favor Me da Y con el fuego Y en otro amor Me da Y otro amor Me da Y otro amor Me da Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Para ser Feliz Otro amor Verdad Vámonos Buenas noches Santos, ¿cómo estamos? El rito de la soltera La mano arriba La mano arriba Llenan los playeros En vivo ¡Dale! No me voy a engañar Sigue al final Nunca me olvidaré Pero ¿qué puedo hacer? Voy a hacer muerte y luchar Y otro amor Vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Y otro amor Y otro amor Vendrá Porque voy a dedicarme A vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Vendrá, claro que sí Vendrá Oh, ya lo mirá Vendrá Vendrá Y amor Vendrá Oh, ya lo mirá Oh, ya lo mirá Oh, ya lo mirá Los manitos arriba Todo el mundo Hacemos Vá 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 Vamos a venar Como está la barra Más fiestera Hasta noche El salto Porque así comienza El show, el dios Y la banda Y José Los playeros ¡Vá Vá Estaba solo en esa pieza Y cuando vuelvo a ser sola la encontré Una mirada, una sonrisa Recuerde un lobo cuyo bailar yo le invité Con su mano y su cintura y su mejilla a la mía se pegó Medio mareado, medio bobado Con sus labios y un beso le robé Y ese beso Que bailando le robé, no me pude contener Y ese beso Y ya que ella los fundió, más quería como yo Y ese beso Y ese beso Y ese beso Aunque bailando le robé, no me pude contener Y ese beso Y me he atrapado el corazón, he perdido la razón Y ese beso Y ese beso ¡Vámonos moviendo, José! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde están los que se mandan solos esta noche? ¡La mano arriba! ¡Los hinchas de Ríos! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Los hinchas de Ríos! ¡Opa! ¡Los hinchas de Ríos! ¡Los hinchas de Ríos! ¡Los laderos! ¡Los laderos! ¡Los laderos! ¿Qué es lo que dice ella? Y ese beso Y que bailando le robé, no me pude contener Y ese beso Y que bailando le robé, no me pude contener Y ese beso Y el sol Me he atrapado el corazón Me he perdido la razón Y ese beso Y ese beso Y ahora el sol te la ha dado la vuelta ¡A la vuelta! 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 ¡Y ahí! ¡Y qué! ¡Lumbares! ¡Y qué y qué! ¡Lumbares! ¡Bailando! ¡Suena la banda mío! ¡Opa! ¡Claro que sí! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Pam! Suenan los metales esta noche ¡Que suene la banda! ¡Que sigan, que sigan, que sigan! ¡Ah! ¡Van a iniciar los metales esta noche! ¡Porque sigan los clásicos! ¡El Onche y el Santo! ¡Va a ver! ¡Seguimos, seguimos! ¡De la banda! ¡Luce el pleno! ¡Opa! ¡Ay va! ¡Una bonita canción! ¡Un clásico de la banda! ¡Recordando los clásicos de esta noche! ¡Aquí en el aniversario del Santo! ¡Esta noche dice sí, mi vida! ¡Te lo cantamos y dice sí! ¡Cuánto tiempo va a terminar! ¿En qué? ¡Sí, mi vida! ¡Sí, mi vida! ¡En una fría discusión! ¡Tú me acusas en poca estación! ¡Yo, mi vida! ¡Yo te acuso por llorar! ¡No hay más! ¡No! ¡No hay más! 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 ¡Ah, qué A vueltas serás, y nada quedará, ni un fiel saludo, nada quedará, ni descalas de una, a vueltas serás, y nada quedará. ¡Vamos a la noche, que arriba! ¡Vamos a la noche, que arriba! ¡Vamos a la noche, que arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la noche, que arriba! ¡Vamos! 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 Es lo que dice así, que viene, dice escucha. Pensaba en aquellos años, que casábamos tú y yo, muy libres y enamorados, no quiero alejarme de ti, caminando y de las manos, ahora todo terminó. Dice, nena, tú eres para mí, ven, acuéstate en mis brazos, no lo puedo creer, te perdí. Hoy necesito tu amor, yo lo veo en tu corazón, y es tan difícil que te perdí. ¡Bye, vean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, contigo! ¡Vamos! 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 Te cuidará Hoy nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Que mi amor siempre te alumbrará Nena, tú eres para mí De la justa de mis brazos No lo puedo ver Te perdí Hoy necesito tu amor Y hoy lo veo en tu corazón Y es tan difícil Te perdí ¡Vamos! 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 Con toda calma me lo tomaré aunque tus manos estén lo único que aún me quede. ¡Vamos! 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 Si hay canciones, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, allí estaré. Ya no me importa los demás, cuando realmente quiero dar, no me importa, eres tú, te llevaré como tatú, porque aunque pueda doler. ¡Jeственera! Yo sobre fuego andaré. Lo que me importa que eres tú, te llevaré como tatú. ¡Vua! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo estamos, Mendoza? Buenas noches para todo el mundo. El grito de Mendoza para los playeros. Que se escuchen bien arriba. Están solteras, ¿no? Me imagino que están solteras. Hay unas que están casadas, pero no importa. ¿Cómo están disfrutando? Los amigos, gente de San Luis, me habían dicho también. Esta noche disfrutando para todos. Amigos, estamos súper contentos. Y la gente que nos sigue, a nosotros atrás de las redes sociales. Arroba los playeros ok. Nuestro Instagram oficial de la banda. Así que nos pueden seguir, ¿eh? Nos pueden seguir. Apagame las luces esta noche. ¿Dónde está la barra más fiestera? Celulares arriba, Mendoza. Todo el mundo con los celulares arriba. Vamos a regalar, tenemos de todo. Tenemos regalos. Celulares arriba. La gente de Mendoza esta noche. El celular, celular bien arriba. ¿Dónde está la barra más fiestera? Los hinchas de los playeros esta noche. Con los celulares arriba. Porque se ven, este clásico. Pero no es la barra más fiestera. Y la barra más fiestera. Una amnieta suerte. Una amnieta suerte. Con los palacios. Así que nos sigamos. Una amnieta suerte. Ella busca que vestir ¡El grito de besa! Esta ya la noche Ella busca que vestir Después de vaquillas Y pega su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Esa es maravillosa Hoy bailando Esa guitarra esta noche Vamos a la fiesta Y nos irán para ver Esa cosa nada Que camines junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Esa es maravilloso Y como dice mi cosa Me siento muy bien Pues veo el amor Eso es solo soy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Es que aún no se da cuenta Cuando la amo Y es que aún no se da cuenta Cuando la amo Y es que aún no se da cuenta Cuando la amo Y es que aún no se da cuenta 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 Es que aún no se da cuenta Y es que aún no se da cuenta Porque el amor solo sabe buscarte cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca, solo en tu boca Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven las sedas tu prisionero Pues cuando lleguen volveré a entregarme seré primero Y solo con un beso me salvaste la vida Y hoy en ese amor con que antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo tu boca es donde cuento un sentido y razones Esa vida toca Porque el amor solo sabe buscarte cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y esa guitarra maestro esta noche la guitarra Mira, 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 mira Solo en tu boca Y esto me encuentro Y esto me encuentro sentido y razones Esa vida loca Porque el amor solo sabe buscarte cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca Y no se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Una manita arriba todo el mundo haciendo pa, 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 pa Porque seguimos, seguimos Recita la más canción de escena Y esto que se llama Todo en tu boca Todo en tu boca ¿Por qué me preguntas si de verdad no te quiero? Tú sabes que necesito si yo te beso primero Tienes todo lo que me gusta y más y menos me diva gusta Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver Y una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora Y una mujer como tú, que nos enamora De hacerte el sol, tu hay carita más hermosa Hermosa que tú Suena una mujer como tú, que suene los metales A tan falso que viene la princesa Una cruzada desde esa la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza Con tanta belleza Todo lo que tú sobra es lo que sé Mi amor por ti desea y desea No hace falta que vos eres Delijo a ti todas las veces Y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver Y una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora Y una mujer como tú, que nos enamora De santa y hacia el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú Y una mujer como tú Y una mujer como tú Y una mujer como tú, que nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora Y una mujer como tú, que nos enamora De santa y hacia el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú Y una mujer como tú, que nos enamora Y una mujer como tú Y una mujer como tú Y una mara arriba, mara arriba, mara arriba ¿Dónde están los fisteros esta noche? En Sato Los hinchas de los playeros que levanten la mano arriba La mano arriba, la mano para el amigo esta noche, los que se matan solos esta noche arriba, que levante la mano, que levante la mano, para que siga todo el show en vivo, en la noche del santo, suena, los playeros. Lo cantamos todos juntos, esta noche dice así, estoy pensando como puedo, las horas pasan y tu encuentro se mea, el grito de Mendoza bien fuerte. Estoy pensando como puedo hacer para verte, las horas pasan y tu encuentro se mea, será tu. Yo aguanto por mucho tiempo y salgo a buscarme, y sabes que mi vida, es tu amor que me domina, me hace soñarte, lo cantamos todos juntos, esta noche dice así, estoy pensando como puedo hacer para verte. este otro bloqueo. Estube, osfira, sólo me goza, sólo me espero. Porque mi vida. no sé lo que no sé. ¡Vamos, muchos! ¡Chacho! Ya bien te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Un solo suelo tener y poder te amar Ya siempre Voy a pelear por tu amor Cuese lo que cuese Voy a pelear por tu amor Cuese lo que cuese Suena el acordeón y te duches ¡Vamos, Sabina Celita! ¡Brucha! ¡Vamos, Sabina! ¡Vamos, Sabina! ¡Vamos! ¡Seven a 16! ¡Ey! Sebastián, suelo en acordeón ¡Vamos, metro! Lo cantamos todos juntos y dices a la noche como dice Y es corte de magia que te encontré Creo que estuve esperando alguna vez Ya lo hacemos Un solo suelo tener y poder te amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cuese lo que cuese ¡Ya lo que se diga! ¡Sí! Y es corte de magia que te encontré Lo que estuve esperando alguna vez Solo suelo tener y poder te amar Para siempre Voy a pelear por tu amor Cuese lo que cuese ¡Voy a pelear por tu amor! Cuese lo que cuese Voy a pelear por tu amor Voy a pelear por tu amor Cuese lo que cuese ¡Voy a pelear por tu amor! ¡Voy a pelear por tu amor! ¡Fuerzo el aplauso! ¡Fuerte fuerte el aplauso para la banda en vivo! ¡La buena noche para todos amigos! ¿Cómo estamos? ¡El tanto! ¿Cómo estamos Mendoza? ¿Cómo la están pasando? ¿Todo bien? Las chicas acá adelante ¿La están pasando bien? ¿Quién es la gorra? ¿Tiramos? ¿La tiramos ahora? ¡Ema! ¿La tiramos ahora? Es el cargado Tenemos regalos ¡Tire, tire, va! ¡Ahí va! ¿A dónde? ¿Dónde está la barra más fiestera esta noche arriba? Ahí va, se lo están los chicos Están todos listos para continuar En esta noche, el santo, chicos y chicas Seguimos con más canciones Porque sigue siendo el show en vivo De la banda, tus amigos Los placeros Ahí va Una bonita canción esta noche Con muchas gracias Lo que quiero es verte hoy Esperemos el momento en que escuche a tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos Importancia dirá A mi no suciedad Aquí solo importa Tu amor ¿De qué? ¿Cómo dice? Porque somos de distintas sociedades Amor no hay ruido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en ti Y en el corazón Todo el dinero no importa El dinero no importa Y no importa Pero... Y no importa Sin poder cargar La vida no hay ruido Sin poder cargar A mi no producing De distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti ni en ti y en el corazón No, no, baby, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti ni en ti ni en el corazón No, no, baby Y seguimos vinagre Con la mano vinagre haciendo palmas Vinagre Sigue los clásicos de mi De mí me enamoré sin dar cuenta De mí me duele hoy tu indiferencia Soñé que entre mis brazos te quedabas Y oír tu recuerdo es mi canción Por la que amé y no me amó Partí Y tu el dolor de mi compañero Pasé Besando en ti días enteros Corí Y por mí A aquel lugar que te encuentras Y te busqué en las miradas De qué De las muchachas del lugar Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré Te encontraré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Con mi mano, con mi pie Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Con mi mano, con mi pie ¡Oye, la vida! ¡Ah! ¡Tomamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Amos, arriba, Mendoza! ¡Sigue los que nacen con el CMO! ¡Felando! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Para la amiga José! ¡Para la chica de Mendoza con mucho venido! ¡Llévalo! ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¡Y seguimos con la mano bien arriba! ¡Levante! 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 ¡Vamos arriba porque nos vamos a cantar todos juntos! ¡Con mucho venido esta noche! ¡Una bonita canción! ¡No hay otro! ¡Rrrrr! 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 ¡Vámonos amigos! ¡Aquí adelante van a cantar esta noche! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bravo, Seba! ¡Fuerza! ¡Es tan grande lo que siento! ¡Eso es tan grande lo que siento! ¡Hey! ¡Oh, thermometer! ¡Siempre soy tú! ¡Hey! ¡Que no lo canta esta noche! ¡No es Mendoza! ¡Clarajo! Y como dice! ¡U поним Raymond! ¡Qué! ¡ produzces muitas! ¡Gracias Mendoza! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fusoue! ¡Dice! Iggy! No hay mejor beso que los de tus labios, no hay mejor mirada que la de tu cara, con un beso tuyo, quizás se me ama y mi amor, no hay mejor beso que los de tus labios, no hay mejor mirada que la de tu cara, con un beso tuyo, quizás se me ama y mi amor. ¡Rijos! Lájate los ojos y dame un beso por favor, que no sepa nada mirarte para saber que eres tú. No hay mejor beso que los de tus labios, no hay mejor mirada que la de tu cara, con un beso tuyo, quizás se me ama y mi amor. No hay mejor beso que los de tus labios, no hay mejor mirada que la de tu cara, con un beso tuyo, quizás se me ama y mi amor. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, perdona si te digo adiós, todo brasileño que te amo, todo brasileño que te amo. Perdona si me ha explicado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto, con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo nunca ayudo a olvidar el pasado. No te esperes, ya no te hagas, ya no te hagas, ni me hagas más daño, no te hagas, no, 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 no. Suena Prado. Suena Prado. Suena Prado. En Las Tejas esta noche para ustedes. Prrsa. Vamos a ser cagamente, entonces, esta noche y arriba. ¿Donde están esas palmas? Arriba, la palma, la palma, pam, pam, pam. A ver que si viene, si viene, si viene. Suena los caños de los playeros, dice... ¡Suena! ¡Suena! ¡La paz! ¡Va! 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 ¡Vamos arriba Medusa esa noche! ¡Suena la playa de los EMIU! ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso para los vientos de la banda! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para los vientos de la banda! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer sobre mi alma ocupará ¡El grito de las solteras de Mendoza! ¡El grito de las solteras de Mendoza! ¡El primer lugar! Esa mujer, la que va a ser un sabio que jamás la exhibiré La que la aprende para allá donde le encuentre, donde sé y como sé ¡Ella vivirá! Ella comprende que mi amor sobre privado lo tendrá Esa mujer sobre mi alma ocupará Y en el primer lugar lo canta conmigo y dice Esa mujer No me redonde cuando llego, cuando llego y como esté No me pregunta dónde sube, dónde sube y dónde fue Solo importa que la quiera cada cuando y cada vez Esa mujer No me equifica mi manera, su dificultad de vivir Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Solo sabrís, ya cuando digo que ya tengo que partir Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y a su alquil, sos asesorador, no me siento muy feliz Y ahora sabes que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Porque de mi nada tienes Y ahora sabes que te vas Y esa vez va siempre Y nada extrañaré ¿Por qué? Porque muy poco fue Que se jalo Lo poco que me amas Y dice Y voy a ser feliz A mantenerte cerca Y voy a conocer Muchas caricias nuevas Porque tú Que has dado Que has dado puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder ¿Por qué? Porque yo soy ajeno Una más Y voy a ser feliz A mantenerte cerca Y voy a conocer Muchas caricias nuevas Porque tú Que me has dado Me has dado puras penas Van a querer volver Y no se va a poder Porque yo soy ajeno La vida arriba Todo el mundo Man arriba Man arriba Man arriba Vamos a cantar Todo el mundo esta noche Con más clásicos De la noche Santo Sí La realidad Esta bonita canción La cantamos todos juntos De la noche Para Vale No sé que es imposible Que llegues A quererme No sé que es imposible No comprendo Que es locura Pensar Que me amará Y al ver Tu indiferencia Maldito Yo mi suerte Y empecé a amorecerte Te quiero Mucho más Lo mucho que te quiero Me impide que me olvide Tu imagen de mi mente Jamás te morirá Y juro por mi vida No dejareme de amar No dejareme de amar ¡Aantes! No dejareme de amarte Lo mucho que te quiero Me impide que me olvide Tu imagen de mi mente Jamás demorarás Y juro por mi vida No dejaré de amar a ti No Porque nunca dejaré de amarte, Ida Suena la bata Y se fue Seguimos Seguimos con los pisteros esta noche La manito viene arriba La manito viene arriba Las mujeres que se matan solas esta noche Que levanten la mano arriba Las mujeres que hacen de lo que quieren esta noche El grito de las mujeres para los playeros Y seguimos con la mano arriba, arriba, arriba Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo, si dalo No me salgo con esto Llegué a las mismas gracias Pero te vas a verlo Soy parte de tu cariño Para todas las mujeres y la parejera esta noche Música romántica Te juro que me muero Te juro que te quiero No sé cómo te quiero No sé cómo negarlo No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo, gritar a lo Tanzando un joveno Llegué a lastimarte Pero te vas a verlo Pero te vas a verlo Soy parte de tu cariño Es el primer minuto Tus ojos son los míos Por donde miro al mundo Llegué a tu color distinto Estás lleno de nuevo Y el cielo de mi vida Y hoy tienes uno aquello Que en la luz canta el santo esta noche Y como dice Eres tú Una rosa lo sabe Le podrás preguntar ¿Dónde voy a engañar? Es mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Una rosa lo sabe Le podrás preguntar ¿Dónde voy a engañar? Nuestro amor es muy grande Muy grande Ahí va Sigue, 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 sigue Nos ponemos románticos Y no recibe el santo Y se realice Ese oficio de cantarte Me brindó mis alegrías Y con fuerza y emoción Regenta la canción Lo que yo hago en mi vida Es omnisión de cantante Es una mala jugada Y mi mundo de color Se sonriste como el dolor Es una encuchijada Dice La mujer que amo yo Que ansia de casar ahora Me pidió que a ver el altar Vente a Dios, vente al altar Como regalos de bodas Lo cantame, no sé, como dice Lo cantame, no sé, como dice Que su licencia 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 ¡Ese oficio de cantante! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso para los playeros esta noche! ¡Lejame la mano! ¡El grito de los fiesteros esta noche! ¡Ahora que seguimos, continuamos con más canciones! ¡En la noche del santo sigue sonando el show en vivo de la banda! ¡Qué a los decididos, suena lo más clásico de la noche! ¡Bailando! ¡Ahora que seguimos. ¡Ya cumplimos, continuamos con más canciones! ¡Bailando aquí! ¡Ahora que seguimos con más canciones! Y que si dos veces algo no puedo vivir Eres el aire y el alzón de vivir Yo quiero tenerte junto a mí Porque sé, quiero que sé Sé que te amo Y que mi vida te extraña Cada minuto que tú estás aquí Con mi amor Yo sé que me amas Y que tu cuerpo me extraña Lo noto en cada caricia que me da Y eres tú La única dueña de mi corazón Porque te amo Porque me amas A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Y ahí, ahí Dije, no vale Dije, no pare Porque sé Sé que te amo Y que mi vida te extraña Cada minuto que tú estás aquí Con mi amor Yo sé que me amas Y que tu cuerpo me extraña Y que tu cuerpo me extraña Lo noto en cada caricia que me das Y eres tú La única dueña de mi corazón Porque te amo Un día de amor Un día de amor Un día de amor Y dos pies tiros Levante, 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 levante Levante, 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 levante Vamos arriba Vamos 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 Y a lo que siga A estilo de la banda Los amigos Los placeros Le dirás que ahora el teléfono suena sin saber quién es Si él me sigue en su razón, a donde vayas, ahí es a él Ahí es a él Le dirás que ahora tu corazón te pertenece a él Le abandono de importancia ya ni de otra, te da eso, mujer Te da eso, mujer Mi corazón se pone a prueba, a ver si a mí es igual de manera Cuando no seas conmigo, hasta que no siga de amor ¿Cómo le dirás que aún lo quieres y aún recuerdas que tú no estás conmigo? Haces un amor completo Pero nunca se lo picas, compartamos este Y por las noches se pone a prueba, a ver si a mí es igual de manera Y por las noches se pone a prueba, a ver si a mí es igual de manera Y por las noches se pone a prueba, a ver si a mí es igual de manera Y por las noches se pone a plotting, a ver si a mí es igual de manera La manita arriba, los fiesteros, mal arriba, mal arriba, mal arriba, mal arriba. ¡Ey! Vamos, amigos, lo voy a cantar todo el mundo esta noche. ¡Suena! Vamos sentados, chicos, a la parte final, parte final de la noche. A seguirnos en las redes sociales, los placeros a que hay. Nuestro Instagram es los placeros a iniciar, escuchar de nuevo. ¡Eso! ¡Dice! No es para qué, no es para qué llorar un río, si tu corazón es mío, no hay derecho a mirar yo. No es para qué forjar un sueño, es tan solo alimentado la ilusión. No he venido a desarrollarte, es más, quiero recordarle que en mi alma no hay dentro. Voy a ser feliz con su amor Voy a ser feliz con su amor Lo cantando en 12 y como dice Ya lo que siga, dice, dice Mi vida ha sufrido tan bien decidido Voy a ser feliz conmigo sin ti y yo No salió a olvidar Y ahora todas las mujeres dando la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Vamos que nos vamos chicos, gracias por todo Hey, hey, hey Voy a ser feliz contigo sin ti No voy a ser feliz contigo sin ti y yo No sabe olvidar, pero pedí ¡Suscríbete al canal! 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 Aonde estando gente y sus amigos los gallegos. Chao.